El Plan de Acción para la Reforestación Comercial formulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como fin aprovechar el potencial forestal nacional y ampliar la oferta productiva, contribuyendo a rehabilitar el uso de los suelos con vocación para la reforestación, incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas. Para conocer cómo ha sido tomado este plan en el Departamento del Valle, el Ministro de Agricultura llegó hasta el Vivero Forestal de Rancho Grande, que cuenta con un área de 70.000 metros y en donde se producen 12 millones de plántulas de las cuales el 80% está destinado al programa de siembra de cartón de Colombia y el 20% restante a particulares. Hay que entender que la actividad forestal es de largo plazo. Nosotros tenemos aquí ciclos de 7 años para el eucalipto y 18 para el pino. Requiere mucho, mucho capital. Entonces el apoyo del gobierno vía incentivos es fundamental para que este tipo de industria se dé. En las instalaciones del vivero se encuentra un moderno laboratorio de entomología para el estudio de la producción de pino y eucalipto. En esta zona, Cartón de Colombia tiene una base forestal de 44.000 hectáreas y algo más de 600 hectáreas dedicadas a la investigación y 21.900 hectáreas de bosque natural protegido. Nosotros generamos un empleo, el total empleo que generamos son 2.800 personas. Están repartidas en las faenas de siembra y mantenimiento de plantaciones. Otro grupo muy importante y grande es en la parte de cosecha. Entendiendo que nosotros mensualmente entramos a la planta nuestra unas 70.000 toneladas de madera. Hay otro grupo dedicado a la investigación y otro grupo a la construcción y mantenimiento de vías. En la región del Valle se sacan alrededor de 900.000 toneladas de madera de pino y eucalipto para la producción de pulpa y papel.